Hacía bastante que no hablábamos de esta San Carlina que ahora la está rompiendo en el exterior y estamos hablando de Agustina Alegre, esta futbolista de sólo 20 años que hasta el año pasado defendía la camiseta de Unión de Santa Fe y que a partir de este año emigró al exterior, más precisamente a Guatemala, al fútbol de Centroamérica un fútbol que no conocemos demasiado pero que es profesional, que es lo importante y donde Agustina ya está dando de qué hablar el pasado domingo debutó por la primera fecha de la apertura de la Liga Nacional Profesional de Fútbol Femenino en Guatemala en la zona A, su equipo, el Marquense, le ganó 3 a 0 como local a Muni Guate con un doblete de la San Carlina Agustina Alegre hizo dos goles en este debut y ahí estamos compartiendo las imágenes de uno de ellos y bueno, un gran debut para Agustina como decíamos que ya desde el comienzo de año está jugando en Guatemala los primeros seis meses fueron en el club Selajú, también de este país y ahora en este nuevo equipo el Marquense continuando su carrera en el exterior bueno, realmente muy bueno lo de Agustina que para repasar un poco su trayectoria desde que debutó el femenino de Central en 2019 ella integró el equipo a mediados de 2022 fue fichada por Unión de Santa Fe y comenzó a desandar el camino del fútbol al más alto nivel acá en Argentina de hecho logró el ascenso a la segunda división con Unión de Santa Fe a la segunda división nacional, estamos hablando ya ahí lo que tiene que ver con el fútbol profesional básicamente y este año emigró al exterior para esta experiencia que lo más importante es justamente esto seguir por el rumbo del fútbol profesional que es lo importante, que Agustina pueda vivir del fútbol así como le pasa a Agustín Giai en Brasil ahora a Fede Boazzo que ahora está jugando en Alvarado de Mar del Plata así como Agustín Manjiaut otro sancarlino que está dando sus primeros pasos como arquero de Argentinos Juniors bueno todos ellos tienen la posibilidad de poder vivir del fútbol ojalá que Agustín Alegre pueda hacer lo mismo esto del exterior espero que sea algo que realmente le sea muy redituable se lo merece, es una sancarlina que juega muy bien Agustín al fútbol y tiene un futuro brillante por delante así que por lo pronto nos pone muy contentos este debut goleador doblete para Agustín Alegre en su comienzo con la camiseta del Marquense en el fútbol de Guatemala